Enviamos, somos transformados Es por tu palabra, nada más que por tu palabra Señor, no hay otra manera en que nosotros alcancemos tu vida Tu verdad, si no es por tu palabra Por eso gracias, gracias Señor Por enviar tu palabra Incluso Señor, nos reconocemos Tan alejados, tan distantes de tu verdad Tan incapaces Señor de comprender Pero ahí viene tu palabra Y nos abre los ojos Y nos toca por dentro, nos transforma Pues tu palabra es viva, es eficaz Señor, gracias por la palabra La recibimos con todo nuestro corazón La recibimos Señor con alegría, con gozo La recibimos Señor con todo nuestro amor Pues te amamos, amamos oír tu voz Te rogamos que fluya Señor una palabra Apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Una vez más en este lugar Señor, revelanos toda tu verdad En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Hebreos capítulo 3 Vamos a leer desde el verso 7 Podría titular esta charla que quiero compartir con ustedes en esta tarde De la siguiente manera Estar a la puerta y no poder entrar Piensa en eso, imagínenselo Qué situación tan frustrante Estar a la puerta y no poder entrar Por un pelito Es como que estás por cerrar un negocio Que vas a ganar un millón de dólares Y en el último minuto dijiste algo de más Hubo una actitud que el otro que estaba por firmar Se volvió para atrás ¿Te imaginas en el último minuto perderte un millón de dólares? ¡Ay Dios! De eso se trata lo que quiero compartir esta tarde Estar a la puerta y no poder entrar Dice Hebreos capítulo 3 Desde el verso 7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo Si oís hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Paremos ahí un poquitito Y permítame recordarle Que en los últimos días Lo que el Señor nos viene ministrando Es muy directo del Espíritu Santo Trate de pensar, recordar conmigo En las últimas semanas Tomó un protagonismo El Espíritu Santo En todo lo que nos está ministrando Y compartiendo Dios aquí en su iglesia Trate de recordar, de pensar Que se nos viene hablando Del poder del Espíritu Santo De las llenuras del Espíritu Santo Del viento del Espíritu Santo Ayer incluso hablamos de El Espíritu de verdad Y hoy dice aquí la palabra Que el Espíritu Santo Nos dice Si oís hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Es decir Que sigue ministrando El Espíritu Santo a la iglesia Y ahora Nos está dando una indicación Que es clave Digan conmigo Esta indicación Es vital para la iglesia Piense de nuevo conmigo Esta situación trágica De estar a las puertas de algo Y finalmente no entrar Frustrante Como cuando vas por la Panamericana Y abrieron, che La barrera Y dejan pasar gratis Y están pasando Y siempre alguno, viste, se retrasa No tenía el cambio puesto Y vos dale, dale, dale Y pasaron todo Y cuando vas a pasar vos Te bajan la barrera No, Dios mío Bueno, mire Eso que es Solamente algo Terrenal Y que a lo sumo Son Setenta o cien pesos Llévelo ahora A las cuestiones Macro En lo espiritual En lo ministerial Y eso Expandiéndose A las demás áreas De tu vida Estar a las puertas De algo Y no entrar Entonces el Espíritu Santo Dice Esa frustración Es horrible Esa situación Es una derrota Escandalosa Y te deja Un sabor amargo Para siempre Por lo tanto Hay una clave Para que no te pase Eso, iglesia ¿Cuál es esa clave? Ahí dice Si oís Su voz ¿Cuántos pueden decir Amén De que aquí Se oye su voz? Entonces el dice Si ustedes son una iglesia Que les habla a Dios Porque se podría Entrender A un pueblo Al que no le llega La palabra Dios no le habla No escuchan La voz de Dios Y bueno Uno podría tener De alguna manera Cierta excusa Pero dice Si ustedes Oyen su voz ¿Cómo sigue diciendo? No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación Como en el día De la prueba En el desierto Ahí está haciendo Referencia A Israel Cuando salió De Egipto Y va camino A la tierra Prometida Pero ahí En el desierto Ellos provocaron A Dios Y finalmente Esa generación No entró Sigue diciendo El verso 10 Por lo cual Me disgusté Con aquella generación Y dije Siempre Se desvían En su corazón Vaya considerando Estos puntos Se desvían En su corazón Sigue diciendo Y no han conocido Mis caminos Ahí hay otro concepto No conocen Los caminos De Dios Verso 11 Como juré En mi ira No entrarán En mi reposo Ahí hay otro concepto A considerar Ya es el tercero No entran En el reposo Verso 12 Tened cuidado Hermanos No sea Que en alguno De vosotros Haya un corazón Malo De incredulidad Para apartarse Del Dios vivo Ahí tenemos Dos conceptos más Un corazón Malo Por causa De la incredulidad Y termina Apartándose Del Dios vivo Entonces En estos versículos Que acabamos de leer Se nos muestran Cinco señales De alguien O de una congregación O de un grupo De personas Que caen En el mismo error Que Israel En el desierto ¿Cuál fue su error? Su pecado No creerle A Dios En lo que Dios Les había dicho Por eso El Espíritu Santo Para ayudarnos Nos dicen Ustedes No cometan Esa locura Si oyen La voz de Dios No endurezcan Su corazón ¿Cómo es que uno Endurece su corazón? Pues cuando no Le cree a Dios Puedo creer En Dios Y sin embargo No creerle A lo que Él me está diciendo Eso Termina Endureciéndome Como cristiano Termino siendo Insensible Los que Caen en esa Incredulidad Tienen estas Cinco señales Yo le pedí A los chicos Ahí que Que lo pongan En una placa Y quisiera Que usted También Lo vea Estas son Las cinco señales Se desvían No conocen Los caminos De Dios Su corazón Se vuelve Malo Terminan Apartándose Del Dios Vivo Y hermanos Estando a la puerta No entran Al reposo Quiero repasarlo Otra vez Estas cinco cosas Las sacamos De los versículos Que acabamos De leer La gente Que cae En esa Incredulidad Que hermanos Es una de las Cosas Que más Ofende A Dios La gente Que cae En esa Incredulidad Tiene estas Cinco señales Se desvían Piensen Eso Son cristianos Son Parte del Pueblo De Dios Pero están Desviados Entonces Que sucede No conocen Los caminos De Dios Como los van A conocer Si están Desviados Están Dando vueltas En otras Sendas Que no es Lo que Dios Había preparado Para ellos Según Algunos Estudiosos Dicen que Israel Cuando atravesó El mar rojo Podía haber llegado A la tierra Prometida En once Días Te imaginas Eso Tom Once Días Pero terminaron Dando vueltas Cuanto tiempo Cuarenta Años No cuarenta Días Que ya sería Una tragedia De once Días Pasar a tardar Cuarenta Días Ya es una Tragedia Pero no Ellos pasaron A cuarenta Años Pero peor Aún que eso Porque ponele Que después De cuarenta Años Hayan entrado Pero no Entraron Diga Conmigo No hay Tragedia Mayor Que estar A las Puertas Y no Entrar Entonces Se desvían No conocen Los caminos De Dios Por lo Tanto Como no Están En los Caminos De Dios Como andan Desviados Que le Empieza A pasar Su corazón Se vuelve Malo Tienes Que saber Que hay Un montón De gente Dentro Del pueblo De Dios Llamada Cristiana Que tiene Corazón Malo Porque está Desviada Porque no Conoce Los caminos De Dios Viene A las Reuniones Tal vez Fielmente Cada vez Que se los Convoca Si su iglesia Tiene tres Reuniones Semanales Ahí están Las tres Reuniones O algunos Van a dos O algunos Una vez Por semana Pero ahí Los ves Semanalmente Yendo a un Lugar Y uno Dice Que fieles Que son Los hermanos No se puede Medir la Fidelidad Por eso Yo no diría Que fiel Es ese hermano Yo diría Que presentismo Tiene el hermano A las reuniones Pero no significa Que sea fiel Es más Muchos Que se hacen Llamar cristianos Su corazón Se volvió Malo Mira que interesante Presten atención A esto Porque esa es La razón Por la que Muchas veces Vos te encontrás Con gente Del mundo Pero su corazón No está Tan perverso Como este otro Que va todos los domingos A la iglesia Es que Ay Dios Ayúdame a decir esto Porque Algunos lo pueden Mal usar Pero espero Usted me escuche Con oídos Circuncidades Es que Una vez que vos Pasas a ser parte Del pueblo de Dios Y Eres hijo de Dios Y tienes la palabra De Dios Tus responsabilidades Son otras En cambio Cuando alguien Está en el mundo No conoce a Dios No conoce la palabra Entonces Hay un montón De cosas Que uno Las puede Comprender No que las Justificamos Pero si Comprendemos Por qué Dice lo que dice Por qué Tiene ese lenguaje Por qué Esas actitudes Por qué Esas cosas Que hace Bueno Es que está En el mundo No tiene a Dios No tiene la palabra Se entiende Pero el que Si es del pueblo De Dios Conoce la palabra De Dios Y se desvía Y es caprichoso Y rebelde Para con Dios Ese está En peor Condición Que este otro De ahí Espero que me entienda Bien lo que le voy a decir Y no lo use mal Pero de ahí Que a veces Yo prefiero Mirar una película Mundana Que una cristiana Porque Yo ya sé Que la película Mundana La hizo la gente Que está en el mundo Que no tiene a Dios No tiene Entonces no No me voy a escandalizar No me voy a sorprender Ya sé De qué se trata Pero a veces Vos ves películas Hechas por quienes Dicen ser cristianos Y yo como pastor Miro y digo No, eso no está bien No, esa Ahí la doctrina Le falta No, eso Cómo pueden decir No, y termino Vamos a cambiar esto Porque Poné mejor Otra cosa Cantinflas De hecho Algunas cosas Que presenta el mundo Son más sanas Que algunas cosas Que presentan Los hipócritas Ayer estudiamos Qué significa hipócritas Según la Biblia Según Jesús Para saber más Mire el mensaje De anoche Sábado Pero hay producciones Hay contenidos Hay videos Hay canciones Que presentan Los hipócritas Y yo lo veo Más dañino A eso Que por ahí Algo que hace Alguien del mundo Porque yo ya sé Que es del mundo Entonces lo que Quiero que usted vea Es que esta es una Situación trágica Cuando siendo Del pueblo de Dios Yo no le creo a Dios No le hago caso a su voz Hago la mía Me desvío Me salgo De los caminos de Dios Y ya no los conozco Ya no los distingo ¿Qué pasa con mi corazón Entonces? Se vuelve malo Número cuatro Terminan apartándose Del Dios vivo Mire que interesante Que la Biblia Utiliza este término El Dios vivo Es decir Que ellos siguen Hablando de un Dios Ellos siguen Supuestamente Teniendo una relación Con un Dios Pero que está Muerto Porque es ese Dios Que se inventaron ellos Según lo que ellos Quieren vivir Pero el verdadero Dios Vivo De ellos Está totalmente distante Y finalmente Número cinco No entran al reposo Hermanos Estar a las puertas De algo Para después No entrar Al final ¿Qué tragedia Más grande? Déjeme decirle algo Estamos a las puertas De la venida Del Señor Cristo viene Es Es la meta La meta Con mayúscula De la iglesia Y estar a las puertas De esto Y terminar afuera Y esta venida Del Señor Incluye Un gran Avivamiento Protagonizado Por el Espíritu Santo En un esplendor Que no se ha visto Dice la Biblia Cosa que ojo No vio Ni oído yo Ni subió A corazón de hombre Y en esa gloria Se va el remanente Con el Señor Y esto hermano No está lejano Esto está A las puertas Y se imagina Estar a las puertas De tremenda bendición Y quedarme afuera No por favor Y como puede ser Pastor Que uno estando A las puertas Se quede afuera Por incredulidad A lo que Dios Te habla Y Dios Te habla Cuando te sentas A leer Y a escudriñar La palabra Cuando tenés Tu comunión Con él En oración Y por supuesto Que nos habla A través De cada encuentro Que tenemos Como iglesia A través De la autoridad Espiritual Que Dios Puso sobre ti Como delegación Y cada palabra Que trae El siervo De Dios En una casa Que es verdadera Del Señor Porque en un lugar Que llaman iglesia Pero es pura religión Bueno ahí es otro rollo Pero en una verdadera Casa de Dios Cada mensaje Que trae El siervo Del Señor Es un mensaje Que viene De parte de Dios Entonces el Espíritu Santo Dice Si están oyendo La voz de Dios No endurezcan Su corazón Porque te vas A quedar afuera Piense en esto conmigo Para mí es importante Que dimensionemos Correctamente De que se trata esto Vos Ves a un pueblo Que fue Esclavizado Hermano Durante Siglos Más de Cuatrocientos Años De esclavitud Terrible Lo que la Biblia cuenta Es que en un momento Les llegó a Dios El gemido El llanto De su pueblo Un pueblo Que le había dado La espalda a Dios Y por eso termina En la situación Que terminó Sin embargo Dios es movido En su corazón La misericordia Que hay en él Porque escucha El nivel De gemido De llanto De amargura De tristeza A la que había llegado El pueblo Después de Tanto tiempo De esclavitud No No piense En un culto Donde hay un montón De gente reunida Llorando a la vez Se puede haber dado Así En alguna situación Pero Más que eso Piense en la suma De la amargura De los llantos De los gemidos De cada uno De los hebreos En sus casas En su patio Abajo de un árbol El que salía Con las piernas Llenas de llagas Con las patas Rotas Sangrante No daba más De estar apisonando El barro Y quiere descansar Un poco Y viene el egipcio Y ¡pah! Con el látigo Y ese hombre Ya tiene 58 años 65 años Ya no tiene Las fuerzas de antes Y delante De sus hijos Delante de sus nietos Le pegan latigazos Y ese hombre De su corazón Dice Dios Dios por favor Esa madre Que acaba de tener Un bebé Y mientras lo está Amamantando Sabe Que está criando Al próximo Que va a estar ahí En el barro Bajo el látigo De los egipcios Porque esa ha sido Su realidad En los últimos 400 años Un pueblo Que en un momento Cada vez que le nacían Hijos varones Ellos tenían que mirar Como los egipcios Venían y les atravesaban Con espadas El corazón A los bebés Que a quien Te ibas a quejar A que juez Le ibas a pedir Algún derecho De que Y te pensas Que le darían Cajoncitos blancos Para enterrarlos Te lo dejaban Tirados De las madres En el suelo Diciendo Dios Dios Por favor Y a Dios Le llegó Hermano A Dios Le movió El corazón Ver a un pueblo En esa situación Y entonces Empezó a formar A un libertador A un libertador Dijo Él va a ser Mi representación Él va a ser Mi delegación Para sacar A este pueblo De la esclavitud Y le toma Un trabajo A Dios Preparar a este siervo Moisés Finalmente Salen de Egipto Usted conoce La historia Con todo lo que Eso implicó Abrieron El mar rojo Atravesó Ese mar De un modo Sobrenatural Llegan ahora Al desierto Están a once días De poder entrar A su tierra Prometida Pero en un momento Por algo Que no se le da Como ellos quieren Por esos caprichos Tontos Que como humanos Tenemos Empiezan a decir No Ve por qué Tenemos que seguir A Moisés Levantemos un capitán Entre nosotros Quiero volver a Egipto Ahora que le hice La descripción Más o menos Yo creo que usted Empieza a sentir Un poquito De indignación ¿A dónde querés Volver? ¿No te acordás Lo que vivían allá? Y bueno Era malo Pero malo conocido Dios Voy a decir Una frase Que no No aplica Para Dios Pero Tal vez Para expresar Lo que yo siento Dios no lo puede creer Y Dios le dice A Moisés Olvídate No quiero saber Nada con este pueblo Pero Moisés Le ruega a Dios Y le dice Yo te pido Por favor Bueno Ok Le dice Dios está bien Voy a esperar Por sus hijos Pero esta generación No va a entrar Salvo Caleb Y Josué Pero después No va a entrar nadie Y lo determinó Dios Y la Biblia dice Que cuando Dios Cierra una puerta Nadie la puede ver ¿Qué fue lo que llevó a Dios A tomar esta decisión? Ahí el Espíritu Santo Viene para darnos Asesoría legal Viene y nos dice al oído No seas salame Si Dios te está hablando Si Dios te está hablando No endurezcas Tu corazón Créele a Dios Créele a Dios Déjate usar Por el Espíritu Santo Un ratito Y a dos o tres hermanos Tocalo Decirle Créele a Dios Créele a Dios Créele a Dios Aunque lo que te esté diciendo Parece una locura Lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios Alguien celebre eso En victoria Créele a Dios Créele a Dios Créele a Dios Por favor Iglesia Cristo viene Créele a Dios Créele a su palabra Sigue diciendo Hebreos Capítulo 3 Ahora el verso 13 Dice Antes Exhortaos Los unos a los otros Cada día Mientras todavía Se dice hoy No sea que Alguno de vosotros Sea endurecido Por el engaño Por el engaño Del pecado Anoche estuvimos hablando Del espíritu de verdad En la confrontación Con El espíritu de engaño Que hay hoy En el final Del tiempo final Y que interesante Que aquí lo menciona También Dice no sea que Alguno de vosotros Sea endurecido Por el engaño Del pecado Entonces una de las cosas En las que va a operar Este espíritu de engaño Es en endurecer El corazón De los que son Parte del pueblo De Dios Endurecerlos En cuanto a que No le crean A Dios Lo que Él les dice Nos dice Que hagamos Tal acto profético No, yo no voy No porque No tengo la plata No porque No quiero No porque Y porque Ahí y no en otro lado Y empezamos Igual Igual que Israel Y por qué Hay que ir por acá Y por qué Hay que seguirlo a Moisés Y qué calor Que hace en el desierto Y ahora quiero pan Le mandan maná Ahora quiero carne Le mandan codornices No, igual Me quiero volver a Egipto En cuanto se descuida Moisés Un becerro de oro Dios mío Pero así somos nosotros Igual Nos dice algo El Señor Nos viene diciendo Mira Hasta en cosas pequeñas Hasta en detalles Tontos El ministerio de activas Dice de acá A tres meses Vamos a tener Un congreso Vayan juntando el dinero Y un día antes Están ahí Mandando mensajes Y no sé si voy ahí Me faltan cinco pesos ¿Por qué no oís a Dios? Cuando nos convocan Para hacer una proclama No, es que yo me hubiera Comer un chivito ¿Por qué no oís a Dios? Viene el Espíritu Santo Y te dice Te vas a quedar afuera Te vas a quedar afuera Mirá que cuando Dios Cierra una puerta ¿A quién le va a ir a llorar? Si es el diablo El que te cierra la puerta Vos podés Clamarle a Dios Si es un hermano El que te cierra la puerta Vos podés ir a hablar Con el pastor Pero si es Dios El que te cierra la puerta ¿Qué va a decir Dios? Reprende a Dios ¿A dónde? No tenés salida Esta es la tragedia más grande Oí la voz del Señor Lo que Él te está hablando El llamado Que hay en tu corazón Y que te haces el otro Y la dejas pasar Y la estás pateando ¿Hasta cuándo crees Que vas a tener tiempo? Hoy el Espíritu Santo dice Esto es clave Yo puedo venir Y soplar Y ustedes sentir la gloria Hablar en lenguas Caerse al suelo Eso está lindo Fortalece Bendice Pero si vos Estás oyendo la voz de Dios Y no le vas a hacer caso Te vas a quedar afuera Entonces por eso dice el verso 13 Exórtense los unos a los otros El verso 15 Dice En cuanto se dice Otra vez Mira Otra vez lo repite Si oís hoy Su voz No endurezcáis Vuestros corazones Verso 17 ¿Y con quiénes se disgustó Por cuarenta años? ¿No fue con aquellos Que pecaron Cuyos cuerpos Cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró Que no entrarían En su reposo Sino a los que fueron Desobedientes? Vemos pues Que no pudieron entrar A causa de su Incredulidad Quiero leerlo otra vez Para que nos quede claro Este es el mensaje Claro de Dios Para nosotros Dice Vemos pues Que no pudieron entrar Díganlo conmigo No pudieron entrar A causa De su incredulidad Por eso llamamos A este mensaje Estar a la puerta Y no poder entrar Cuando el escritor A los hebreos Está narrando esto Inspirado por el Espíritu Santo Pues es palabra de Dios Él apela A que ellos saben De qué se trata Esta historia Porque es parte De su historia Nacional Está en sus genes Es lo que Ellos vivieron Y está tratando De decirles No cometamos ese error Que cometieron Nuestros padres En el pasado A nosotros Nos puede venir Otra historia Vamos Diga conmigo Podemos vivir Otra historia Yo necesito Que eso Te entusiasme Te llene de esperanza Te abra los ojos Porque si no hubiera Ninguna posibilidad Y estamos condenados A repetir siempre Lo mismo Pues bueno No podríamos hablar De esto Pero aquí Dios Nos está diciendo Puede ser distinta La historia Para ti Solamente Que tienes que Considerar esto Dios te habla Hacele caso Dios te habla Créele Ahora piense conmigo Muchos de los que Estamos aquí Hace años Que somos parte De la casa de Dios Y Dios te ha hablado En prédicas En campamentos En retiros En tu corazón Íntimamente En tu comunión Con Dios Incluso por sueños Por visiones Dios te habló ¿Qué hiciste Con eso Que Dios te habló? ¿Qué estamos haciendo Con lo que Dios Nos habla? Es tan importante Este tema Que sigue En el capítulo 4 Usted lo ve ahí En el libro de Hebreos Y sigue diciendo Desde el verso 1 Por tanto Temamos No sea que Permaneciendo Aún la promesa De entrar En su reposo Alguno de vosotros Parezca no haberlo Alcanzado Mire el término Que utiliza Dice Por tanto Al decir Por tanto Está refiriéndose A todo lo que viene Mencionando antes En el capítulo 3 Nos viene contando Lo que pasó Con Israel En el desierto Por tanto Ahora que ustedes Saben esto Por favor Temamos Mirá el término Que usa Interesante Porque Hay muchos pasajes En la Biblia Donde se nos dice No temas Pero acá dice Mirando esta situación Temamos Podríamos decir De alguna manera Que si a algo Le deberíamos Tener miedo Es a esto ¿A qué pastor? A que Dios Nos esté hablando Y nosotros Ni bolilla Para hablarlo En argentino Temamos A que Dios Nos esté hablando Y nosotros No le creemos Y endurecemos Nuestro corazón Tenerle terror A eso Sigue diciendo En el verso 2 Porque en verdad A nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva Como también A ellos Pero la palabra Que ellos oyeron No les aprovechó Por no ir Acompañada Por la fe En los que la oyeron Atención Que ahí hay algo Que necesitamos Que Dios nos revele Dice otra vez La última frase Pero la palabra Que ellos oyeron No les aprovechó Paremos ahí Vamos por parte La Biblia Tiene detalles Y los detalles Hacen la diferencia Y hoy queremos Acaptar Todo el mensaje ¿Verdad que sí? Por tercera vez Le leo Dice La palabra Que ellos oyeron No les aprovechó Si paramos ahí Un poquito Tenemos que ver Lo siguiente Toda palabra Que nos llega Es una palabra A la que Le puedo Sacar Provecho Voy de nuevo Toda palabra Que te llega Es una palabra Que viene Sustanciosa Viene con contenido Para tu provecho El que solamente Oye Pero por ejemplo No es Hacedor Solo oidor Mas no Hacedor De la palabra No le saca Ningún provecho Fue solo Un mensaje Más Bonito Mensaje Si Bien predicado Puede ser El predicador Es carismático Y lo expuso Muy bien Fue entretenido Si Y Que provecho Le sacaste Quiero recalcar Esto Toda palabra Que viene de Dios Trae algo Para tu Para tu Provecho Está en nosotros Aprovecharla O desaprovecharla Y quiero ser Claro en esto Cada palabra Que no Aprovechaste La Desaprovechaste Y aunque parece Que estoy diciendo Una redundancia O algo básico Agárralo Pensalo Porque está muy Linkeado Esto A otra cosa Que dijo el Señor En una ocasión Él dijo El que nos junta Conmigo Desparrama No Señor No Puede que yo No esté Juntando contigo Pero no quiere decir Que estoy Desparramando No El Señor Dice no Si no estás Juntando conmigo La otra opción Es que estás Desparramando Este es un principio De acción De acción Conjunta con Dios Cada vez que yo No estoy Actuando Conjuntamente Con Dios Muchos de nosotros Tendemos a pensar Que No pasa nada Que es Algo Neutro Que es como En la tierra Mi mamá Se puso A levantar La mesa Y yo No la ayudé Yo me quedé Sentado ¿Cuál es nuestra lógica? No estoy En contra De ella No es que Le arruino Su trabajo Simplemente No me sumé Me quedé Neutro No hice nada Pero no le hice Nada en contra Solo No actué Eso es Acá en la tierra En las acciones Conjuntas Con Dios No tiene esa lógica Espiritualmente Si Dios Está levantando La mesa Y vos No moviste Un dedo Para levantar Un vaso En el reino De Dios Significa que Mientras Dios Estaba levantando La mesa Vos la estabas Tirando Otra vez Y se llevó Los vasos Para lavar Y vos fuiste Y los volviste Traer a la mesa Eso es En la lógica Del reino Entonces Traigamos Este concepto A esta palabra Toda palabra Que viene de Dios Tiene algo Para mi provecho Si yo no lo aprovecho Entonces lo desaprovecho Lo cual está ligado A despreciarlo Ahora vas entendiendo Un poco más Cuando Dios toma una decisión Como la que tomó Y dice No entra Ahora entendés Un poco más Hay Gente a la que Por amor Por cariño Por determinadas Razones Que tienen que ver Con los afectos Permitiste que Por dar un ejemplo Por dar un ejemplo Solo estoy Elaborando un ejemplo Permitiste que Estén en tu casa Tal vez por un tiempo Tal vez Se quedaron Sin casa Hasta que alquilen algo Necesitaban Donde estar O tal vez Se había planificado Haciendo algunas vacaciones Haciendo algunas vacaciones Irse a un lugar Y bueno Para que no sea tan caro Juntaron el dinero Alquilar una sola casa Y todos conviven No sé si a todos Les ha pasado Pero hay gente Que ha atravesado Esa situación De que Todo estaba bien En los planes Era divertido Todo iba bien Pero cuando pasó Una semana Y a veces Te ha tocado Que hay cosas Que no son tan graves Y que charlándolas Se arreglan Pero a algunos Les ha pasado Yo he tenido En mi oficina Gente que viene Cierra la puerta De la oficina Con cara así De desesperación Dice el pastor Yo no lo puedo creer No, no, no No, no ¿Qué te pasa? Que yo no puedo creer Que haya gente Tan sucia Pastor Ni el botón Del baño Aprieta No sé si alguna vez Te pasó Que vos decís Yo no pensaba Que podían ser así Y entonces Lo que había Empezado como un plan De estar juntos Ahora no ves la hora Decir Que se vayan Y cuando se van Uno en su mente Instala el Nunca más Incluso Otros van a pagar Esa decisión Porque cada vez Que ahora Venga el plan De juntarse con otros Decir No, si lo que vivimos Con aquello No, no, no Algo así Le pasó a Dios Con Israel No puede ser No lo puedo creer Tan incrédulos Pero ¿Hace cuánto fue? No, no fue hace mucho ¿Cuántos días pasaron? Que yo les abrí El mar rojo Los liberé Del imperio Más poderoso Del mundo Ellos vieron Las señales Los ríos Tornándose en sangre La muerte De los primogénitos La plaga De la langosta Ven el maná Que cae del cielo Ven que sale Agua de la roca ¿Qué más Tengo que hacer? Les tengo que bailar ¿Qué? Tango ¿Qué les pasa? No lo puedo creer Pastor Que sean tan sucios Ahí viene la decisión De decir No, no A este no lo quiero Acá Este no entra Hermano Y todo eso Se engloba En lo que la Biblia Llama Incredulidad El diablo Al que tenés Al lado Decile Si oís La voz De Dios Créele Al Señor Hermano ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cómo vas a desaprovechar? ¿Cómo vas a Despreciar Una palabra No Hermano Si usted tiene Una mente espiritual Sana Tiene que pensar así Decir No ¿Cómo voy a Desaprovechar Una palabra? No No puede ser Es como para la gente normal Que sabe que después de hacer Sus necesidades en el baño Tiene que limpiarlo Es Es lógico Y que no se haga eso A uno lo shockean ¿Cómo? Tres días y no se baña No Para el mundo De los sucios Eso puede ser normal Tres días nomás Te dicen Pero para La normalidad Uno dice No No puede ser Así Así mismo Nosotros Hermanos En nuestro espíritu Tenemos que ser gente Que diga No No podemos Despreciar una palabra Desaprovecharla No No es que Ah yo me congrego Cuando quieran No Me están trayendo Un mensaje No de cualquier Cuatro de copas Es un mensaje De parte de Dios No yo tengo que aprovechar eso Vamos Diga conmigo Toda palabra Que viene de Dios Contiene algo Que es para mi provecho Ahora Acá dice Que no Lo aprovecharon Por no ir acompañada Por no ir acompañada A sentarnos A oír su palabra No tenemos que venir solos Tenemos que venir acompañados De la fe Ahí en tu silla No está solo vos Tienes que estar con la fe Tu compañero Tu compañera En este transitar En esta vida Tiene que ser La fe Diga conmigo Sin fe Es imposible Agradar a Dios En el momento En que vos Venís a la iglesia Te sentás A escuchar Pero ya no crees Y adentro tuyo Mientras El pastor O el predicador Está dando el mensaje Adentro tuyo Vos te haces Tus propios monólogos Ahí entraste A tu tragedia Más terrible Atención con eso Quiero que todo el mundo Hoy preste atención A esto Porque esto Es lo que sucede Y yo sé que ahora Lo estás entendiendo Todos lo han vivido Mientras el que está aquí Dice cosas Muchas veces Uno ahí sentado En su mundo interior Está teniendo Un stand up Un monólogo Distinto a lo que Están diciendo En el altar Esa Es la actitud Que hace que Dios diga No, este no entra Con esto nos convivo El baño mío No le presto a estos Entonces Ojo Ojo con eso Ayudame a predicar Al que tenés al lado Decirle Temamos hermano Temamos 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 Vos tenés que aprender A ese stand upero Que tenés acá adentro A ese monologuista Que tenés acá Tenés que Estoy escuchando La palabra Y estoy creyendo A la palabra A veces pasa Que está predicando El pastor Y me dice Sí, claro Para él es fácil Porque él no sabe Lo que yo estoy viviendo Así que diga Lo que sea El pastor Que sabe De mi realidad De mis cosas Viste que Es tan terrible Esto Que incluso Dejas de creer Que lo que te está diciendo El siervo de Dios Viene de parte de Dios Y entonces Se lo adjudicás Al mensajero Cuando el cartero Te trae una carta No te la escribió El cartero Él solo te la trae La carta Te la escribió Otro Si te están mandando Una carta de amor Y vos para desacreditar Esa carta de amor Porque en vez de amar A esa persona Vos no la querés Tomás la acción De decirle al cartero ¿Por qué me escribe esto Usted Señor? Es una incongruencia Pero es una manera Perversa Pero es una manera De desacreditar Esa carta Entonces cuando yo estoy Ahí sentado Y en vez de decir ¿Qué me está queriendo Decir Dios A través de mi pastor? Lo que empiezo a decir Ah, este habla Porque él vive otra cosa Y yo Ahí es Ahí es donde estamos En el peligro de Israel Vuelve a decirnos El Señor Si oís la voz De Dios No endurezcas Tu corazón A ese monologuista Que todos tenemos Adentro Que quiere poner Ponerse a monologuear Cuando están predicando A eso sumarle Las voces de afuera Que te quieren contaminar Las noticias De hoy en día Este mundo A través de internet De televisión De radio Hoy día A través de series De películas A eso sumarle Lo que te dice La gente que te rodea La gente con la que te juntas Que quieras o no Siempre están hablando Y algo te va a influenciar Entonces de repente Yo estoy escuchando Un montón de voces Alimentando Dentro de mí Un montón de conceptos Que no son Los que vienen De Dios A eso Dice la palabra Temamos Temamos Eso es más peligroso Incluso que un ataque Del diablo Codiado Hay al que tenés Al lado Decirle Hermano Que no falte La fe Que no falte La esperanza Que no falte La fe Cada vez que venís A escuchar La palabra Ese Oír la palabra Tiene que Estar acompañado De fe Todo lo que Dios Me está hablando Lo creo Todo lo que Dios Me está hablando Lo creo Mire Como un niño Lo creo Con el corazón De un niño Lo creo Diga conmigo Todo lo que Dios Me habla Lo creo Ahora Mientras yo estoy Diciendo esto Ahí está Enrique Pintia Dentro tuyo Decirle que Que no Que estás Escuchando la palabra Ahora Esos monólogos Internos De la carne Que te dicen Rechazalo A eso Rechazalo Pero a la palabra Créela 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 Como un niño Es tan poderosa La fe Que incluso A veces Agarra Un desgraciado Que usa Y abusa De textos Bíblicos Y le habla A la gente Algo positivo Y le hace creer Para recibir milagros Y tal vez Él no es Un consagrado ministro Y tal vez Ese local Es una invención Humana Pero no fue Una iglesia Establecida por Dios De todos modos La gente que llega A un lugar así Y cree ¿Qué pasa? Se sana Tiene un milagro Entonces si aún En algo Que no es genuino Aplicando la fe Pueden ocurrir cosas Imagínate Si le ponemos fe A las cosas Que dice Dios Vamos Levante su mano Por favor Y diga Espíritu Santo Hoy recibo Tu asesoramiento Lo recibo Porque viene de ti Y a partir de este día Abro mi corazón Para recibir tu palabra Y declaro Que cada vez Que oigo tu voz La oigo Con fe Creo Decí fuerte Yo creo Lo que me has dicho Lo que me dices Toda palabra Toda promesa Que has soltado Sobre mí Grita fuerte Yo lo creo En el nombre De Jesús Amén 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 Aleluya Si señor Si señor Si señor Dice un fuerte Amén A eso Dice El verso 7 Del capítulo 4 Dios otra vez Fija un día Hoy Diciendo Por medio De David Después de mucho Tiempo Como se ha dicho antes Si oís hoy Su voz No endurezcáis Vuestros corazones Otra vez Menciona Estas mismas palabras Creo que ya lo vimos Por tercera o cuarta vez En este fragmento De la Biblia Es como que insiste 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 En que Si oís Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones El verso 9 Dice Queda por tanto Un reposo sagrado Para el pueblo de Dios Verso 11 Dice Por tanto Esforcémonos Por entrar En ese reposo Esforcémonos Por entrar Vamos de nuevo Esforcémonos Por entrar ¿Se anima a decirlo otra vez? Esforcémonos Ayúdame a predicar Ahí al que tenés al lado Decirle Hermano Esforcémonos No estés relajado No vuelvas ahora a tu casa Y dices Bueno que linda la palabra Esforcémonos Por entrar En ese reposo No sea que alguno caiga Siguiendo el mismo ejemplo De desobediencia Ahí yo quiero que note algo A la falta de fe A la palabra que Dios me está dando Aquí se lo llama también Desobediencia Voy de nuevo No ponerle fe A la palabra que Dios me está dando Aquí también se lo llama Desobediencia Y luego explica Por qué esto Yo quiero que lo vea usted En el verso 12 Dice Porque la palabra de Dios Es viva Y eficaz Presta atención a esto Viva Y eficaz Diga conmigo La palabra Que viene de Dios Es viva Piense Piense en eso Pero no solo A nivel intelectual Piense En la mente de Cristo Piense Espiritualmente La palabra tiene vida La palabra Tiene vida La palabra es viva No es algo inerte La palabra tiene vida La palabra tiene vida Yo le pido al Espíritu Santo Que hoy revele eso A su pueblo Porque esto es clave Hermanos nos están Dando una llave Tremenda La palabra Tiene vida Por eso yo debo Creerla Más Si yo no la recibo Con fe Yo le estoy Desobedeciendo A esto Que tiene vida No se trata Solo que es Palabra de Dios Sino que la Propia palabra Tiene vida Tiene poder Tiene poder En sí Mismo Sujetándome A ella Es donde aparecen Los resultados Sobrenaturales Pero si no la creo No solo que me quedo Afuera No solo Que desaprovecho Sino que me vuelve Desobediente Porque una vez Que salió de la boca De Dios Dios viene Viene con vida No es inerte Yo les Le pido Al Espíritu Santo Que Él te Esté Revelando Esto que estoy Diciendo Porque no se puede Comprender con esto Es espiritual Él te lo tiene Que revelar Y te ruego Espíritu de Dios Revelanos esto Una vez que sale De la boca De Dios Tiene vida Tiene poder Ahí viene La palabra Está viva Y da una orden Da una indicación Si yo no la creo No solo que la estoy Desaprovechando Y me quedo afuera Sino que me volví Desobediente A algo Que tiene vida De Dios Usted tiene vida De Dios Usted está vivo Así también La palabra Entonces Se vuelve esto Un asunto De estado Pues Lo que se está Desarrollando Y acordate Que en el reino De Dios Las cosas Se desarrollan Por rangos Por jerarquía Lo que se está Desarrollando En un momento Se corta Porque alguien En esa cadena No está obedeciendo Lo que viene De arriba Ahora vas a entender Un poco más Porque Jesús Todo el tiempo Decía Lo que yo hago No lo hago Porque a mí Se me ocurre Lo hago Porque viene De mi Padre La palabra Que Él soltó Tiene vida Y Mientras yo la creo Estoy en obediencia Estoy en sujeción A esa palabra Entonces esa palabra Opera en mí Lo que salió De Dios Y se va Desarrollando Por jerarquía Yo no vengo A cortarlo Con mi rebelión Sino que vengo A sumarme A que se despliegue Todo el plan De Dios Ahí es cuando Lo sobrenatural Interviene Y Para Dios Para el reino No No es gran cosa Para nosotros Si Wow Mirá Te cuento Un testimonio No sabes Lo que pasó Y está bien Está bien Que nos josemos Pero también Tienes que Saber Que para el reino No es algo Como para pararse Y decir Wow Es normal Lo que para nosotros Es sobrenatural En el reino Es normal ¿Me voy a entender? ¿Por qué es normal? Porque fue algo Que soltó Dios Se tiene que dar Lo anormal Sería que no se dé Vienen los discípulos Contentos Señor En tu nombre Y somos fuera demonios Sanamos a los enfermos Jesús dice Sí Eso es lo normal Porque yo solté la palabra Y les dije que eso es lo que tenían que ir a hacer Lo anormal hubiera sido que no pase nada La iglesia moderna se acostumbró a lo anormal A que no pase nada Porque nos volvimos Hermanos Bueno no lo quiero decir así Cambio La iglesia moderna Que oye a Dios Pero no le pone fe Se vuelve Una comunidad de incrédulos Desobedientes A la viva palabra Caminan en una religión Como rebeldes Como desobedientes Son los que instalan Lo anormal Del reino Como normal para ellos Le pido a Dios que te revele esta verdad Insisto Voy a la carga Otra vez Lo normal es que ocurra Lo que Dios te dijo Lo normal es que ocurra Lo que Dios te dijo Y si no ocurre Hay que ver Que está pasando ahí Y te aseguro Que la falla no está en Dios Pues una de las más grandes fallas Nuestras Es que no creemos Que mientras nos están predicando Nosotros estamos acá Con el monólogo interior Pensando otra cosa Diciendo otra cosa Nos vamos de acá Y desacreditamos la palabra Cuando juntamos con otros hermanos Decimos Si el pastor dijo esto Espera Y pensamos que eso no se paga Pensamos que eso quedará impune No Viene Dios y dice Yo a estos no los dejo entrar La tragedia más grande Es estar a las puertas De tu tierra prometida Y quedarte fuera Entonces dice ahí La palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que cualquier espada De dos filhos Penetra hasta la división Del alma y del espíritu De las coyunturas Y los tuétanos Yo no sé si usted Está prestando atención Hermanos Es viva Y eficaz Logra su cometido Eficaz Significa Que si la mandaron a sanar Sana Si esa palabra vino Para prosperar Prospera Jamás Jamás Va a ser soltada una palabra Para que después no ocurra Ocurre Si no ocurre Alguien cortó Ahí Esa cadena De mando Alguien Desobedeció Alguien no creyó Pero si crees Es lo más normal Que ocurra Aunque a ti Te sorprenda Entra en los huesos Penetra hasta la frontera Entre el alma Y el espíritu Lo cual afecta Al cuerpo también Es decir Espíritu Alma y cuerpo Son sacudidos Y transformados Por una palabra Por favor Iglesia Agarra esto Dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Diga conmigo Levantando su mano Diga Eso es lo normal Diga No me sorprende Que sea la luz Porque si Dios dijo Lo normal Es que sea la luz Tenga esa mano arriba Y diga Así mismo Pasará en mi casa En mi cuerpo En el ministerio En la iglesia Lo que Dios dijo Es sí y amén Es sí y amén Es sí y amén Alguien celebra eso Aleluya Gloria a Dios Sí Amén Dios lo dijo Así será Dios lo dijo Así será No importa si pasaron ya 40 años No importa Abraham Que estés viejo Y tu esposa sea estéril Si Dios lo dijo Será No importa que sean 300 Y ellos son 100 mil Si Dios te dijo Que vas a conquistar Vas a conquistar Gedeón No importa que tenga 4 días Sepultado en el sepulcro Si Dios dijo Que va a levantarse Se va a levantar Alguien grite Amén Alguien grite Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Si Dios dijo Dios hará Si Dios dijo Dios hará Si Dios dijo Dios hará Dios hará Dios hará Solo confía en Él Amén Abrazate a esta palabra Esta tarde Y deja que el Espíritu Santo Te recuerde Todo lo que Dios Te dijo Aún de niñito Te profetizaron Hay campamentos En tu adolescencia Juventud Que te marcaron Por una palabra Que te fue soltada Yo saco afuera Yo limpio Todos los que Por alguna razón Lamentablemente Se encontraron Con gente Que dijo Cosas vanas Con alguien Que dijo Profetizar Pero solo estaba Chamullando Bueno todo eso Lo limpio Lo saco Fuera 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 Pero hay otras Cosas que han venido De Dios Para ti Son palabra De Dios Para ti Y no me importa Cuantos años Pasaron No importa Que ahora Te miras al espejo Y peinas Canas No importa Que ahora Te encontraste Arruguitas Y te lo hablaron Cuando eras Un adolescente Dios cumplirá Su propósito En ti Lo que Dios Dijo Se hará Y yo hoy vengo A decirles Que estamos A la puerta Estamos A la puerta Estamos A la puerta Y que tragedia Sería que Estando a un paso Ahora Justo ahora Te pongas Incrédulo Justo ahora Dejes de creerle A Dios Mi hermana Mi hermano Si todos estos años De alguna manera A veces a los ponchazos Pero seguiste Permaneciste No vas a aflojar Ahora Abrázamelo Al que tenés al lado Decirle No me vas a aflojar Ahora Ahora hermano Estamos A la puerta Estamos A la puerta Estamos A la puerta Y tengo otra noticia Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar A todo lo que Dios Te prometió Si señor Si señor Si señor Aleluya Gloria a Dios Esto va a continuar Esto va a continuar Supongo En el segundo servicio Entonces solo déjenme Terminar con esto No sé No sé cómo La verdad No sé cómo Pero Un tipo que no No iba A MSN No tenía No tenía clases De discipulado Yo creo Que ni Biblia Tenía Entre otras razones Porque todavía No la habían terminado A la Biblia Pero por alguna razón Este tipo Que incluso Era un pagano Tuvo esta revelación Él era centurión Del ejército romano Y amaba mucho A un criado Que trabajaba con él En su casa Y este se había Enfermado gravemente Entonces viene A donde estaba Jesús Ahí está la primera revelación Con todos los dioses Paganos que ellos tenían Pero él fue a Jesús Siempre Corré a Jesús Y cuando llega Jesús Le dice Yo no No vengo a molestarte Yo entiendo Yo entiendo Qué tipo Yo entiendo Yo no quiero ser Como todo eso Que viene Un autógrafo Señor Una selfie Yo entiendo ¿Quién eres? Yo entiendo Que eres un hombre ocupado Yo no vengo A jorobarte la agenda Es más Vengo con pena Porque no quiero molestarte Yo te respeto Pero Esta necesidad Me supera Sin embargo Lo único Que te pido Solo Di La palabra ¿Cómo puede Un pagano Romano Tener esa revelación? A Jesús Lo shockeó Giró Y le dijo A sus discípulos En todo Israel No encontré La fe Que tiene Este romano Anda Anda Lo que pediste Fue hecho Cuando le dice eso Jesús El romano hizo así Esto ya le agrego yo Pero más o menos Siete y cuarto Ok Llegó a la casa Y cuando estaba Y cuando estaba llegando Salen al encuentro Vamos a suponer Que el criado Se llamaba Alberto Alberto Se sanó Alberto Se levantó Te está preparando Un té Y el centurión Y el centurión Y el centurión se sonríe Dice ¿A qué hora Se empezó a sentir mejor? Siete y cuarto El centurión Se sienta en la mesa Y sonriendo Piensa En algo que es normal Porque si yo soy centurión Tengo cien soldados Abajo mío A este le digo Ve y va Y a aquel le digo Vení y viene Y yo sé que este hombre Tiene autoridad No sobre soldados romanos Sobre el universo Solo di la palabra Ore conmigo Señor Esa revelación Quiero Esa revelación Si la tuvo un pagano Romano Yo quiero tener Esa revelación También Señor Del poder De tu palabra Ponerle fe A lo que tú Nos hablas A cada promesa Que nos has dado A cada palabra Que nos has Soltado Señor Oírla con fe Creer a tu voz Y no endurecer Nuestro corazón Le invito a la iglesia Que siga orando Con sus manos en alto Podría ser Podría hermano Un minuto Con su mano en alto Orando Qué lindo sería Señor Concédenos Concédenos Tener Esa revelación Que tuvo ese romano Solo di la palabra Solo di La palabra Oh Aleluya Mientras oran Con esa mano en alto Yo quiero ministrar No solo a los que están aquí Hoy presente En este primer servicio Sino a los que nos reciben Por los medios Porque yo sé Que hay gente Que Dios Le dio palabra Que Dios Le ha prometido Cosas Y pasó el tiempo Y pasaron Muchas cosas Y te desanimaste Y empezaste A descreer De todo Hay gente Le estoy hablando A ministros Incluso Gente que sabe Lo que es la unción Que ha estado En lugares Con multitudes Que Dios Le ha dado Oportunidad De muchas cosas Grandes Que otros No han tenido Esa experiencia Sin embargo Pasó el tiempo Y lo que Dios Te había prometido Lo que vos viste Como visión Como sueño No llega No llega No llega No llega Y te desanimó Te desalentó Y hoy te toca Ir a congresos Y aunque por un lado Quieres Aunque Cierta parte de ti Todavía quiere Hay otra parte de ti Que cada vez Que escucha una prédica Por dentro Tus monólogos interiores Dicen Ah Cuántas veces Me dijeron eso Ah Siempre dicen La misma frase Ah Esa frase Ya la oía antes Y te empezaste A volver Un incrédulo Hoy vengo De parte De Dios Hoy Simplemente Poniéndole La boca La voz Algo que viene Del Espíritu Santo Y no voy a agregar Más nada Porque simplemente El Espíritu Santo De Dios Te está diciendo Si oíste La voz De Dios No endurezcas Tu corazón Solo Cree No importa Si se te fue la vida En esto Que es la vida Al fin y al cabo Te estás refiriendo Al paso terrenal Esa no es toda la vida Por lo tanto No importa los años No importa las situaciones No dejes Que tu mundo Emocional Afectado Te haga pensar Mal Te haga Incrédulo Incluso te haga Pensar mal Contra Dios No lo permitas Oye El Espíritu Santo Te dice Si oíste La voz de Dios No endurezcas Tu corazón Solo cree Solo cree Solo cree Solo cree Vengo a decir De parte del Señor Vuelve a creer Vuelve a creer Oíste Vuelve a creer Estamos a las puertas Y vamos a entrar Vuelve a creer Toda palabra Toda promesa Ni una sola de ellas Ni siquiera una coma Una tilde Será olvidada por Dios Él cumplirá Dios hará Dios hará Dije Dios hará Amén Amén Y Amén Aleluya Gloria Adiós